Saludos para todos los suscriptores y seguidores del canal locutor Robert Matos Noticias. Estoy observando este bello panorama en la playita o playa del hotel Guaroculla de esta ciudad de Varaona, donde vemos los reflejos del sol en el bello mar. También podemos ver las aves volar buscando peces para alimentarse. Y allá ese hermoso mangle. Qué bonito lo que puedo observar en este maravilloso día.